Horacio Franco ...que lo que dice tu señor Tortolero, aunque tú trates en una familia desintegrada a defender esos valores tradicionales, no lo vas a hacer porque un hijo de una madre violada que no pudo abortar, es un hijo no deseado y va a ser un hijo no querido, y va a ser un hijo de nadie, y va a ser un hijo que va a estar con el chemo todo el día, que no sea estúpido. Horacio Franco, sabes una cosa, tú como politólogo eres un buen flautista, dices que las mujeres se ven obligadas a abortar para no tener hijos que están muy tristes abajo del puente chemeando, ¿quién eres tú para decidir quién vive y quién muere? Tú no eres Dios, tú solo eres un porrista, un defensor de oficio, de López Obrador, de la Cuarta Transformación, eso es lo que eres, un progresista, ya vamos a debatir y ahí te vas a enfrentar con un cristero de adeueras, con una persona responsable, con un consagrador, con una persona de valores.